Fui culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que no fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Eh, eh, eh Tú distaste con actitud Y eso me llenaba de inquietud No daba ni la mitad Pero dice que ni más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estaba girando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Pero está frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repito la nube otra vez que salga la vida Que yo te quiero para que yo me quiero más a mí Es un año necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario Se volvió rutinario No me sabía elevar tus labios Ahora está mal apuntar Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Tu culpa era la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Tú sabía que esto pasaría No me daba No me daba Gracias por ver el video.